El rey destruyó las ciencias, destruyó las ciencias, las ciencias del mundo. El rey destruyó las ciencias, las ciencias del mundo. Que celebre nuestra madre la iglesia resplandeciente de la gloria de su Señor Y en este lugar resueño enánime la aclamación de un pueblo en fiesta El Señor esté con vosotros Y con nuestro espíritu levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Temos gracia